Susana Díaz se ha referido este viernes desde la línea de la Concepción a la advertencia que hizo Vox al gobierno andaluz sobre los menores inmigrantes que llegaron a Ceuta. La líder del PSOE en Andalucía dice que el problema es tener a 12 diputados de la ultraderecha en el Parlamento. Mire, chantajear por acoger a 13 niños, el que tiene un problema es el que lo hace. Es decir, que para la ultraderecha acoger a 13 niños sea un problema significa que el problema son ellos. ¿De verdad alguien cree que acoger a 13 niños es un problema? El problema lo tenemos nosotros de tener a 12 diputados así en el Parlamento de Andalucía. Ese es el verdadero problema.